A la madre wey Que onda banda carnal como estan? Bienvenidos sean todos a un nuevo video Hoy es un dia muy muy emocionante carnales Pero primero que todo ojalá que todos ustedes tengan un dia muy muy perro tambien Porque el mio miren que empezo de lujo banda Número 1 andamos rifando esta gorrita muy perra Que el link esta en la descricion por si la quieren comprar Hay envios a cualquier parte del mundo por eso no se preocupen Y numero 2 carnales y el mas importante obviamente de este video Hoy vamos a cambiar el turbo del GTI banda Asi es carnales ahorita vamos a cambiar el turbo Vamos a poner un S38 eso me tiene muy muy emocionado Porque es una modificacion que tengo tiempo que tengo muchas ganas de hacer Justamente vamos a ir con el Mitch a Turbo Sinova Que pues el se encarga de hacer todo ese cotorreo de cambiar turbos Cambiar cartuchos, reparar turbos, hacerlos hibridos Osea cualquier cosa que tenga turbo el Mitch tiene el repuesto sin bronca Ya sea que tengas un carro que tengas un trailer para lo que sea Pero bueno para los que no sepan que onda Mi carro de fabrica trae un turbo llamado IS20 Es el turbo que tenemos ahorita Y lo que vamos a hacer va a ser instalar un turbo hibrido Que es esto que bueno es el IS20 Abren un poco los caracoles y meten un cartucho de IS38 Es una modificacion que te da bastante bastante potencia Porque puedes meter mas libras en el turbo No sale nada costoso Y que vale definitivamente bastante la pena hacer Pero bueno yo ahorita platicaremos un poco de eso Que lleguemos allá a Turbo Sinova Primero que nada tengo que pasar a una refaccionaria ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar para hacer el servicio carnales Vamos a comprar aceite Vamos a comprar filtro Y vamos a hacerle de una vez el servicio al GTI Así que bueno Este video va a estar cargado Va a estar cargado de muchas cosas muy chingones Váyanse por su botanita de una vez Porque creo que va a ser un video largo Y ahorita que andemos por allá en la refaccionaria Nos vemos carnales Díganme como no va a ser esto un buen video carnales Tenemos este hermoso paisaje Vean nada mas Ahí esta la emblemática Minerva Vean eso Y como se ve de hermoso Pero bueno ya casi llegamos a la refaccionaria Vamos por ese aceitito Que ya le hace falta a este bebe Pues listo banda Ya miren Traemos anticongelante Traemos aceitito Y su filtro de aceite Ahora si ya estamos listos Vámonos para Turbo Sinova de una vez Ok banda Ya andamos acá en Turbo Sinova Y les quiero mostrar la diferencia para que vean Del turbo que O la propela que trae Y la que vamos a meter Este que ven aquí Obviamente esta super voladisimo Este se lo quitaron Porque esos tres turbos que están aquí Son IS20 Pero igual ya están híbridos Ahí es 38 Se pueden dar cuenta Esta como ya mas grande Y la que trae originalmente Este Turbo Es esta Claro sin madrearse Es toda madreada Y la del S38 Es esta de aquí al lado La que vamos a poner Es una como esta Pero ahí se pueden dar cuenta De la diferencia de tamaño De como esta esta Y como esta esta de acá Ahí esta Y pues ya nada mas Estamos esperando ahorita Que se enfríe el carro Y a que lleguen Los que le van a echar La talacha y todo el pedo Para cambiarlo Para empezar a dar Ahora si con todo Pero vale Ya le van a empezar a dar ahorita A empezar a chambear Que es lo que van a hacer Primera ahorita A quitar Empezar a quitar Todo lo que esta por encima Todo este pedo Los conectores Bobinas Las lineas de agua Y todo lo que esta por ahí Para empezar a meter la mano Pues ya al Turbo Ok Quitar el intake también Esta casi es una buena chinga Si pues entretenido No es dificil Pero es entretenido Ya esta Entonces vamos a entretener ahorita un rato Y esta es toda la herramienta Y ya estén listos Ahorita le van a empezar a dar 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 ya salió el turbo banda ya lo lleva el Mitch nada más para que vean la diferencia de este es 38 y este y ese 20 entonces si no se canse de notar pero la propiedad es mucho más pequeña este que este si ¿tenía juego? ¿tenía juego? de hecho la moneda está muy muy floja ok pero ahí está ese que traíamos jalando no ha devolado ahorita 7 minutos lo quitaron y en 5 minutos no con este se ha aventado un comodo y media más o menos pero en chinga lo quitaron pero eso ya se la saben y lo cambian así madrita pero pues chequen todo lo que se salvó el motor ahí está el downpipe el escorpión ahí está todo lo que va en el turbo hay esto que está aquí es anticongelante que pues obviamente se tira y todo pero pues no hay pedo lo bueno que lo que vamos a hacer ahorita es cambiarlo no hibridar el que tengo el que tengo lo voy a guardar para cuando no sé si viendo el carro cualquier cosa poner el turbo en el turbo original ahí y vamos a poner otro que ya es híbrido se lo vamos a instalar ahorita entonces pues está chido porque así ya el otro pues lo guardo para cualquier cosa entonces ahorita nada más están poniéndole lo que le van a quitar ese turbo al otro y este y ya ahorita lo van a poner bueno de una vez ya están montando ahorita el turbo ya casi terminan de montarlo como se pueden dar cuenta ya se nos dejó venir la noche y ahorita justamente trajeron este gti 218 y ya trae ese 38 es el turbo que están poniendo ahorita en mi carro este ya lo trae y según jala muy 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 cabrón yo creo que le van a hacer algo de mecánica alguna otra cosa pero dicen que jala muy perro miren está bonito me gustan los gtis blancos y de este lado miren ya casi acaban ya falta poquito ya terminaron de montar el turbo ahora viene el cambio de aceite y vamos a aprovechar ahorita que le van a cambiar para ponerle esta belleza vean nada más de Leyo Motorsport y se van a preguntar que es déjenme les enseño que este está muy chido este es el housing del filtro de aceite pero chequenlo nada más como está de bello no mames se va a ver increíble ya lo quiero haber puesto entonces pues justamente le vamos a poner esto ahorita vamos a llevarlo para acá porque ya lo van a instalar ahí está David ya quedó lo del aceite también el anticongelante ahí está puesto el housing del filtro ya que falta nada echarlo a andar echarlo a andar y que viniera jalando que fuera prendiendo imagínate que falle pero que no se escuche ¿ya la calibraste? ya no ah falta calibrar pues yo ahorita nada más están calibrando la huesa de carnales y listo ya estamos a poco de verlo de verlo arrancar ahora déjenme acomodo todo esto porque saqué ahorita el gato y todo entonces me lo voy acomodando una vez ya terminaron de calibrar la huesa de carnales y al parecer esto ya quedó ahorita no vamos a esperar tantito para dar una vuelta de prueba a ver qué onda a ver qué tal se siente vamos a dar la respectiva vuelta de prueba a ver qué tal ahorita va a prender todo como el bolito de navidad porque la batería es tuve conectada un rato primero tranquilo dijo el titi primero tranquilo ya subió más de un cuarto de temperatura si no nos va a regañar les dije que digan tranquilo la vida es un riesgo yo le puedo dar atención voy a agarrar tú la cámara a la madre que tal no mames siente machín y tercera y cuarta entran recibo derecho en manual le haces el cambio primero a 4.000 segunda a 4.000 también y en tercera para que en segunda también le puedes dar recio que tal 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 lo es normal esto y 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